Aquí en la puerta del Distrito Norte de Villa Hortensia se está realizando una campaña que comenzó hoy a las 9 de la mañana, finalizará en algunos minutos más a la 1 de la tarde y que tiene que ver con tratar de juntar la mayor cantidad de gente que se acerque hasta este móvil que ustedes están viendo acá, que suele recorrer los distintos distritos de la ciudad de Rosario, pero para conocer mayores detalles acerca de esta campaña de donación de sangre, vamos a hablar con... tu nombre doctora es... Moira Soboleoski. Bueno, Moira, primero gracias por darnos estos minutos porque ustedes están trabajando y brindando un servicio a la comunidad, Moira. Contame acerca de esta campaña de donación de sangre y de lo que es también el registro de donantes de médula. Sí, primero gracias a ustedes por ayudarnos a difundir que es muy importante. Con el móvil, con el salud móvil de la Municipalidad de Rosario desde octubre del año pasado que está en funcionamiento, recorremos distintas zonas de la ciudad, invitamos a la gente a acercarse a donar sangre, ya no tienen que ir al hospital, nosotros vamos a donde está la gente, pueden acercarse a donar sangre y pueden inscribirse en el registro de médula ósea. Bueno, hoy han estado aquí en el distrito y van a estar hasta la 1 de la tarde en el distrito norte y cómo es el itinerario o por lo menos la rutina que tiene este móvil. Bien, como rutina tenemos que el segundo jueves de cada mes, este mes fue una excepción que vinimos al primero, pero que el segundo jueves de cada mes vamos a un distrito, o sea que el jueves 9 de agosto vamos a estar en el distrito noroeste, así que los que viven por el barrio ya se pueden ir agendando. ¿Para que la gente sepa bien la dirección del distrito es? No. No lo sabemos. No. Bueno, no importa. ¿Es en Provincias Unidas y Junín? Junín, gracias. Provincias Unidas y Junín, sí. Seguramente vamos a estar de 9 a 13, como dije, el jueves 9 de agosto. Y además estamos el primer domingo de cada mes en distintos puntos de calle recreativa. El domingo pasado estuvimos en San Martín y Ayolas, así que ahí les pedimos que vayan averiguando en qué lugar, pero vamos variando, pero siempre el primer domingo de cada mes estamos en calle recreativa. Así que ahí también pueden acercarse a donar. Y después tenemos otras actividades que van surgiendo. Por ejemplo, la semana próxima, el día miércoles, vamos a estar en la plaza del barrio República de la Sexta, de 10 a 15, también con el Salud Móvil, recibiendo donaciones de sangre e inscribiendo potenciales donantes de médula ósea. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Y no solo la respuesta, sino el conocimiento y la información que necesita la gente para acercarse. Bien. Nosotros estamos haciendo este trabajo con mucha constancia, perseverancia, porque es algo que lleva mucho tiempo, por supuesto. Entonces aprovechamos para difundir un poquito los requisitos para donar sangre, son tener entre 18 y 65 años de edad, van a inscribirse como donantes de médula solo hasta los 55, hay que presentar documentos de identidad, hay que estar bien de salud, o sea, hay que sentirse bien el día de la donación. Si uno justo está enfermo, con algún problemita de salud, en esos días mejor no. Y con las enfermedades crónicas recomendamos consultar. Por ejemplo, hay un mito muy establecido que el que tuvo hepatitis no puede donar, y eso ha cambiado. Las personas que tuvieron hepatitis antes de los 10 años de edad pueden donar sangre, así que los esperamos. Los que tuvieron después de los 10 años de edad ya no. Pero eso es una. Y después cualquier enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, les recomendamos consultar. Bien. ¿Y hoy cuál ha sido la respuesta? Y hoy tuvimos algunos donantes, tenemos una chica que está donando en este momento, de a poquito vamos estableciendo el hábito, la costumbre de las personas que están bien de salud, no esperar a tener un familiar internado, sino ir a donar sangre voluntariamente, y tenemos de esa manera la posibilidad de ya no necesitar de los familiares de los pacientes, ya tener donantes voluntarios y repetidos que vienen a donar sangre porque sí. Lucas, ustedes pertenecen a Donar Vida y también están aquí. Ajá. Yo pertenezco a una asociación Donemos Vida. Donemos Vida es una asociación civil que se ocupa de difundir lo fácil, lo sencillo y lo gratificante que es ser donante de sangre y también donante de médula ósea. ¿Qué participación tienen ustedes en todo esto? Porque me imagino que ante el trabajo que llevan adelante ellos, ustedes también lo que están haciendo es, primero, informar. Sí, realmente estamos muy contentos, hacemos un muy buen equipo. Nosotros nos ocupamos de recibir al donante, preguntarle si desayunó, si no desayunó, le brindamos un refrigerio. Luego, una vez que donó, volvemos a donar refrigerio, también le sacamos fotos, subimos a nuestra página, Donemos Vida, para justamente lo que hacemos nosotros, que es concientizar acerca de esta temática. ¿Cuál ha sido la evolución, si es que existe, de la intención de la gente con el correr del tiempo? Sí, sí, la verdad que sí, realmente cada vez tenemos una respuesta mayor y estamos muy contentos. ¿Ustedes van a tener o tienen actividades independientes de lo que es la actividad de hoy? Sí, sí, mañana, por ejemplo, viernes 6 de julio, vamos a estar en frente al ECA, desde las 9 hasta las 14 horas. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Bien, hasta aquí, acá estamos con Santino, fíjense ustedes, Santino es un pequeñito acá, de la zona norte, que ha venido con su mamá a hacer un trámite aquí en el distrito norte, y su mamá tomó la determinación de donar sangre, y Santino nos está acompañando. ¿Todo bien, Santino? Porque tenés vergüenza, recién decías que tenías vergüenza, pero ¿todo bien? Sí. Bueno, gracias por la compañía. Sí. ¿Con frío? No. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora, hasta dentro de algunos minutos, se va a llevar adelante esta campaña. Aquí, el próximo mes, como ustedes escuchaban, el segundo jueves del próximo mes, se va a llevar adelante en el distrito noroeste, que está ubicado en Provincias Unidas, y Junín, en Provincias Unidas, entre Junín y Vélez Árfrica.